Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 30 de agosto del 2023 El Dorado, noche Y el número ganador es 5 2 4 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!